Hay momentos cuando en el enredo de una aventura amorosa, ambos dan libre albedrío a la pasión, cuando el corazón y el alma se fusionan tan completamente, que los amantes no pueden distinguir entre lo carnal y lo espiritual, y se pierden en un torbellino de deseos insaciables. La diferencia, una fiebre que arde, un deseo devorador, por besos y caricias que brotan de mi calor, un olor penetrante, una ceromona fragancia, perfume y dulce sudor en un mismo cuerpo con elegancia. Corre la sangre con mucha pasión, mis ganas de penetrar se vuelven obsesión. Una bella mujer, una casi divorciada, cuya situación respeté, dejando a otra apartada. Hay falta de comprensión y en ella no sé lo que veo. Quizás esta es la diferencia entre el amor y el deseo. Quizás esta es la diferencia entre el amor y el deseo.